Nos venimos preparando mucho, es un grupo muy trabajador. Tiene una constancia y si le pones un plazo límite para que hagan un trabajo, los muchachos te lo van a cumplir. Tienen muchas ganas y es lo que queremos remarcar, que entre en la conciencia de todo el pueblo de la masa societaria. Debemos cambiar la cooperativa. ¿Y por qué digo cambiar la cooperativa? Porque no es cristalina. Ellos dicen que está saneada, que no tiene juicio, dice el presidente en una nota. Esta cooperativa es saneada y sin juicio, pero cuando yo le pregunté al gerente relacionado con los juicios, con el problema de los medidores adulterados, que fue de público conocimiento, me dijo que ya había estado solucionado, que casualmente me parece que dijo los primeros días de agosto se había terminado de pagar porque les habían cobrado como una multa, porque no puede ser llamada de otra forma, desde el momento de que no hay un sistema que mida cuánto es la energía sovada, y que algunos les habían dado crédito, facilidades, pero cuando pido la misma información, porque no me cierra, hay algunos puntitos oscuros por ahí, por escrito me contesta el presidente con la fotocopia de una publicación aparecida en la revista de enero del 19, donde dice que por la feria judicial no va a haber otra novedad, pero de enero a agosto ha pasado mucha agua bajo el puente y que está en manos de la justicia, que cuando la justicia se expida, se va a dar el nombre de todos los asociados que han cometido esta adulteración, sin importar el grado de involucramiento. Eso me da la pauta de que una de las tres versiones es mentirosa, o dos de tres. Calculo que sí, efectivamente, porque hay una copia de la policía, está en manos de la justicia, pero no lo quieren hacer partícipe al pueblo, y el pueblo es socio. Otra cosa que yo estoy viendo en esta época de campaña tan activa es la deslealtad. Ah, tienen, se han puesto tan audaces que la cooperativa ya es de ellos. Mira, el señor, y los voy a nombrar con el mayor respeto, el señor Sibarola hace 25 años o más que es consejero, el señor Sibalta hace más de 20, el señor Sibier hace más de 20, la señora Rosa Pavón hace, en agosto, exactamente 16 años, porque yo salí en el 2003 y entró ella. Entonces, me parece que es tiempo de cambiar, porque entre toda la población de Villa del Rosario, seguramente tenemos personas capacitadas con nuevas ideas, porque las ideas ya se les han caído. Ya tanto estar y sentirse como dueños de una empresa privada propia, ya se va desvirtuando la cosa. Y empezamos a hacer. ¿Qué convenio con un club para darle premio al niño más virtuoso, que no es función cooperativa, porque las cooperativas no son juntas calificadoras a la cooperativa? La cooperativa se debe a todos por igual. ¿Qué convenio con la municipalidad para participar del Día del Niño? ¿Qué llamar a los delegados que no han llamado jamás para ofrecerles un gran asado? Y cuando digo gran, ponele comillas que es gran. Puede ser una res a la llama, esas minucias que en los hogares no se conocen. Pero resulta, o como ha pasado, creo que antenoche en internet lo ha subido a la lista blanca, una filmación en donde bajan de los autos, en una casa particular del norte, cantidades de bolsas con chorizos y no es así. Por favor, asista y acuérdese todas las veces que usted ha dicho que hace tantos años que están. Bueno, la situación no ha cambiado. Nadir Nifuri ha empezado a decir por las redes que ahora que la cooperativa está empezando a abrirse, ¿cuántos años necesitan estos pobres cristianos para darse cuenta que se tienen que abrir a la sociedad? Porque esta apertura es ficticia. Tienen la maña de decidir ellos por su cuenta. Entonces, apenas pasen las elecciones y si ganan, se va a acabar la apertura. Una cosa que están haciendo es mandar a los empleados, la empleada de compra, la jefa de pagos de compra, no sé cómo se llama el cargo, anda por los negocios, lo sé porque los comerciantes no son imbéciles, y cuentan pidiendo que voten la lista verde, presionando los empleados, cada uno con su verso aprendido, y yo no critico a los empleados porque pobrecitos tienen que obedecer. Si no obedecen, les va a ir mal, que los van a echar. Imagínate, si ganara la lista blanca, suben cuatro, quedan ocho de ellos. Ni brujos que fueran podrían tener tanta fuerza porque son minoría.